hola qué tal amigos en este vídeo vamos a estar viendo cómo retirar dinero del life track ya tienen que tener su aplicación y haber iniciado sesión una vez ustedes inicien sesión y abran su aplicación les va a aparecer esta pantalla principal esta pantalla principal nos vamos a enfocar acá en la parte de abajo donde están estas opciones vamos a elegir esta que está en el medio que dice earnings ok lo vamos a elegir una vez la elijamos acá nos va a aparecer nuestras ganancias el día de hoy ok nuestros viajes y las horas trabajadas entonces qué es lo que vamos a hacer para recibir nuestro ingreso pues le vamos a dar este botón morado que dice pagar que le vamos a dar allí y acá se nos va a aparecer una pantalla donde nos dice nuestras ganancias nuestras propinas y acá pues la comisión de la aplicación acá también puedes editar tu tarjeta de crédito que puedes colocar acá tu tarjeta de crédito de débito y una vez la coloques pues deberás colocar acá ciertos datos como el número de la tarjeta la fecha de vencimiento el cbb y el código zip todo esto lo encuentras en el reverso de tu tarjeta y bueno una vez coloques todo esto simplemente le vas a dar aquí donde dice confirmar depósito y le dan ok y bueno eso sería todo si este vídeo les ayudó comenten y suscríbanse